buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días mi gente linda como estaba hombre saludito donde quiera que se encuentren hoy este vídeo es patrocinado por red bull red bull que te dan las alas para volar y volar y soñar por las nubes señor vuela y 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 vuela saludos amigos gracias por acompañarme esta mañana ya que en esta mañana es una mañana muy especial muy bueno un día muy excelente un día muy 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 bonita amigos ya que hoy es un día la verdad que el pronóstico del día de hoy va a ver lluvia 60 por ciento de lluvia pero yo no veo la lluvia así que las noticias a veces fallan y pues hay que darle amigos aquí me encuentro listo listo para trabajar bendito sea dios y gracias a todos hoy tenemos una noticia muy importante una noticia muy 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 importante una noticia muy importante a todo el mundo sabe cuál es sabe cuál es la noticia muy importante quédate no te muevas porque hoy les voy a contar esta noticia muy importante la noticia de hoy la noticia es muy importante o cuál es la noticia muy importante a ver producción por favor pásame la lista pásame esa lista la noticia muy importante el día de hoy es que hoy dale gracias a dios porque amaneciste es otro día más esa es la noticia muy buena porque tan solo con ver la mañana el amanecer ya con eso ya tenemos un gran una gran bendición de poder ver el día amigos y aunque tú no lo creas porque déjame decirte que hay muchos 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 que hoy amanecieron sin vida quizás tenían unos planes o quizás tenían algo que hacer pero lastimosamente ya no pudieron abrir los ojos y hoy esta es la buena noticia que te traigo no importa la situación que vives no importa la situación que andas pasando lo importante que hoy hoy te dio dios te dio un día más te dio una oportunidad más y eso hay que agradecerlos y en horas y es que si tú estás pasando por momentos difíciles no te preocupes dale gracias a dios solamente por este día si es que amigos esa es la buena noticia que hoy les traigo de poder ver un nuevo amanecer un nuevo día saludos para allá donde quiera que se encuentren así es que red bull te da la salud amigos nos vemos en una próxima como es en un próximo vídeo recuerda si eres nuevo suscríbete hombre suscribirte vas hombre que nada te cuesta que nada te cuesta es gratis hoy amigos de verdad toquen la campanita por favor toquen la campanita porque hoy si necesito de su ayuda que si usted toque esa campanita y le llega toda la notificación de esa manera usted me está ayudando para reproducir esos vídeos es que amigos gracias si le gusta lo que estoy haciendo y si no le gusta pues también saludos a todos un abrazo fuerte saludos talla en colombia vamos a ver si me acuerdo saludos hasta en colombia saludos para méxico para parán para todo el mundo para todo el mundo para todo para todo para todo porque no puedo mencionar nombre por nombre saludos un abrazo fuerte se despide y nació chapín no te la pierdas así es que dale 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 gracias a este día porque ha sido un día de bendición para ti y para tu vida nos vemos dura